Aprovecharon su oportunidad En este país es así O triunfa o te muere, mulato de mierda Eso no es verdad, Tito Bájate de mi carro Bueno, mira, tienes razón en parte, Sere Pero hay algo peor que ser un mulato de mierda Si? Que? Un par de putas, Sere Bájate de mi carro Bájate de mi carro Bájate de mi carro Por que lo jodiste ahora que ya lo habiamos logrado? Bájate de mi carro, cojones! Que coño estas hablando? Bájate! No jodas No, no, mentira compadre, mentira viejo Este es el Uber del sértimo arte Eso es lo de San Martín viejo, el actor Mira! De la película No te acuerdas? No, no, tu lo que estas es loco No chico, no, espérate Oye mira, espérate Que te puedo hacer la parte mas famosa Y aquí Y aquí de quien coño somos esclavos? PINGA! 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 Dame tu ID Eh? Que me des tu ID Departamento de lucha contra la piratería y derechos de autor Yo soy el actor de la película Yo se, yo se que es actor el de la película Yo la vi Precisamente de la película lo que menos me gusto fue tu actuación Compadre, pero que fue lo que yo hice? Actuar mal Robarte unos textos de una película que no te pertenece No, 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 espérate Yo soy el protagonista de esa película Tú lo quieres? No, no Pues entonces dale 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 Dale, camina Ah, Álvarez Mire Aquí están Sus pertenencias Ok? Y recuerda lo que le dije La próxima vez Lo meto preso por desacarto Pues mire, oficial El asunto es que yo estaba ahí Oiga, por favor Actor No somos niños Porque es una profesión de verdad Yo soy actor Actor ¿Usted tiene hijos? Pues dos niños Entonces, piensa en ellas Nada más estupideces Arriba Valls Muchas gracias Nooo, ya me mataron por culpa de comer mierda este Yo, que salte a la fama con Habana Blues Que una noche cené con Penélope Cruz Del Festival de Cannes Rosé la Palma de Oro Y trabajé en un filme con Benicio del Toro España me adoraba Aquí no hay quien viva Y estuve fabuloso En la que se avecina Soy hijo de Susana La de Sol de Batey Diableto en Maratona He can feel his face Ahora Llegando a los cuarenta Aquí en Miami Nunca verá la cuenta Yo que pude ser Una estrella internacional Estoy haciendo Uber ¡Dame una señal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.